En realidad siempre es bueno tener y traer noticias positivas y buenas para nuestro país. Durante los últimos años, de la mano de Juan Manuel y de todos los médicos que elaboran en el Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Directivas y en Dos Copinés, así como varios centros del mundo que han participado en este estudio que hicimos, lo hicimos con el propósito no solo de participar, sino de atraer y de traer nuevas tecnologías para el beneficio de todos los pacientes, no solo del país, sino a nivel mundial. La participación nuestra en este evento mundial nos otorga por tercera vez seguida. Es un evento que se realiza cada dos años en diferentes partes del mundo. que son seleccionados por la misma Organización Mundial de Endoscopía, por sus siglas, WEO, World Endoscopy Organization, que es la máxima autoridad y entidad del mundo entero en el área de endoscopía digestiva. Este año participamos con un estudio hecho por la inteligencia artificial desarrollada por ingenieros ecuatorianos y por médicos ecuatorianos que ya fue galardonada en el 2019 en Europa participando con otros 14 países del mundo como Alemania, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, entre otros, llevándose el primer lugar a la tecnología más avanzada del mundo. Pero en esta ocasión hicimos un estudio de validez a nivel multicéntrico, que significa varios centros participaron aquí, incluyendo la Universidad de Harvard, incluyendo Texas, incluyendo la Universidad de Bruselas, incluyendo Nueva York y Latinoamérica, en el cual evaluamos alrededor de 160 pacientes, en realidad videos de estos pacientes, para evaluar las estructuras anatómicas por ultrasonido endoscópico. Lo que pudimos demostrar es que la inteligencia artificial, sin duda, es un beneficio adicional mejorando la rentabilidad diagnóstica. La inteligencia artificial en este estudio demostró ser superior a los médicos en el diagnóstico, no solo a los médicos expertos, sino también a los no expertos, siendo prácticamente el 50% superior en los médicos no expertos y siendo el 25% superior a los médicos expertos. Esto indica que el futuro de la inteligencia artificial en la medicina ayudará a mejorar el diagnóstico de todos los pacientes y también el tratamiento de estos pacientes. Y que efectivamente, entre mejor nosotros desarrollemos estudios complementarios o herramientas complementarias para poder hacer un diagnóstico y una muy buena terapéutica, vamos a mejorar no solo la calidad de nuestros pacientes, la mejoría de nuestros pacientes y disminuir los costos operativos a nivel mundial, institucionales y hospitalarios. Les pongo un ejemplo, un paciente con una enfermedad pancreática, por ejemplo, o una enfermedad de las vías biliares cuando es evaluado por ultrasonido endoscópico, recuerden que cada técnica quirúrgica o endoscópica que nosotros hacemos hoy en día es operador dependiente. Depende mucho del operador. Con la inteligencia artificial lo que hacemos es que mejoramos aquellos médicos que de una u otra forma tal vez no tienen la destreza o la experticia por el número de casos que desarrolla o que hacen dentro de sus unidades, que puedan ser públicas o privadas, o en su práctica diaria, lo que hacemos es llevarlo, estandarizarlo, subir la calidad como que tuvieran muchos expertos operando con él al mismo tiempo, lo cual disminuye las complicaciones de los pacientes y disminuye los errores diagnósticos que pueden ocurrir, porque puede ocurrir en medicina eso y siempre ocurre. La inteligencia artificial no solo llegó para quedarse, llegó para aportar, para mejorar los diagnósticos y disminuir los tiempos de recuperación de nuestros pacientes. Y ese es el aporte importante hecho en Ecuador por ingenieros ecuatorianos graduados en nuestras universidades, no solo la Politécnica, sino también la Universidad de Guayaquil, la Universidad de Espíritu Santo. Son ingenieros que nos ayudaron a nosotros como institución a desarrollar esta inteligencia artificial y que hoy en día fue validada a nivel mundial en este estudio multicéntrico que presentamos en Seúl y que se lleva el primer lugar como el mejor trabajo en investigación del mundo en endoscopía.